Dios me ha hecho bien, oh que bueno es mi Dios Dios me ha hecho bien, oh que bueno es mi Dios Yo siempre estoy correcta al hablar y siempre voy haciendo lo mejor Dios es bien y perdonarme cuando hago mal Y no estoy de eso más, Él me sigue amando Dios me ha hecho bien, oh que bueno es mi Dios Yeah, yeah, yeah Cause my children, oh yeah, cu fellas, Dios Y yo My God has given me more than I've ever dreamed A precious family and friends who care for me Why should I love me so that I'll never know Oh, I am unworthy of it all Till he keeps on giving Dios está hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios La, tu, tu, tu Dios está hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios Dios está hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios La, 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 la Dios está hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios Oh, 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 oh La, 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 la Oh, me sonaría Oh, hey, 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 hey Baby, look, you lie to for me It would take hours and days at a time For me to sit down and write down all the things you've done Oh, 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 I'm gonna tell everybody Cuéntale a todos, cuéntale a todo el mundo Cuéntale a todos, cuéntale a todos Todos quieren que saber Cuéntale a todos, cuéntale a todos Cuéntale a todo el mundo Cuéntale a todos, cuéntale a todos Dios lo ha hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios Dios lo ha hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios Dios lo ha hecho bien Oh, qué bueno es mi Dios Que bueno es mi Dios, que bueno es mi Dios, que bueno es mi Dios, oh que bueno es mi Dios, cuida bien tu corazón, todos quieren que este corazón, Dios te ha hecho bien, oh que bueno es mi Dios, cuida bien tu corazón, que bueno es, que bueno es. ¡Ahhh! ¡Los my head chocan! ¡Oh, can't win with me dores! ¡Los my head chocan! ¡Oh, can't win with me dores! ¡Los my head chocan! ¡Los my head chocan! ¡Los my head chocan! ¡Los my head chocan! ¡Oh, can't win with me dores! ¡Los my head chocan! 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 Gracias.